Hola que tal y bienvenidos a otro vídeo caberos, hoy día les enseñaré cómo buggear el club de stripper para esto debemos tener una moto y llegar al club de stripper nada más un poco de habilidad porque las cosas se ponen complejas apenas uno entra pero en general yo ya lo he hecho tres veces, o sea cuatro veces seguía y justo cuando grabé la anterior no me salió pero ahora voy a estar grabando de nuevo así que digamos que si me sale esta son tres de cada cuatro veces que funciona y ahí está ahí está y no pueden entrar entonces aquí uno puede sacar el arma, matar porque dejando la moto ahí se quedan todas por ahí ¿Vieron como el punto de ahí afuera no se mueve? vienen los carabineros, matan a las chiquillas oh, oh, le hice cagar la... eso, ponte en cuatro y listo, buggeado así que si quieren ver más vídeos de cómo buggear este lindo escenario o... ah bueno, una de las cosas que pueden hacer después de que han buggeado ahí entrar donde las chiquillas, revisar aquí mirar unos potitos eh... oye, me están quedando poca pata en teoría se puede sacar plata infinita pero no lo recomiendo oh, qué onda la oficina del jefe aquí es donde se cuenta toda la moneda no se puede robar, desafortunadamente sería entretenido si se pudiera robar tuviera que ir con una cosa vamos que tiene... o tiene porno, viste tiene las fotos de las futuras protagonistas del show y un montón de cosas, bueno no sé hasta cuándo funciona este bug este bug así que aprovechenlo aquí hay una puerta, no hace nada aquí hay unas chiquillas dándose un besito pfff o lo que como quieran llamarlo así que saludos, cuídense, chau ¡ohjos! oh, damn